jose cumpleaños ¡Ah, ok! ¿Aló? Sí, José. José, que yo me interesa que es tu cumpleaños hoy sábado. Sí. Ok. Óyeme, tráeme dos mil pesos para ser una sorpresa. Saludos y bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y es que en los últimos días, la aprobación de la ley de las tres causales del aborto ha estado causando revuelo y desorden en el Congreso. Señores, pero la aprobación de esta ley con respecto al aborto, esto es algo sencillo. Se lo vamos a explicar más adelante. Porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Miren, por ahí le tenemos a Instagram, señores. Recuerden que a través de Instagram me pueden contactar, me escriben, le dan a seguir y me dejan un comentario, señores. En la descripción del video le estaré dejando el enlace a mi Instagram, pero también me pueden buscar como Santo Mejías Suárez. Vamos a continuar. Miren, para los que no saben, ¿Qué son las tres causales? Miren, las tres causales son las tres causas que deberían de penalizarse o penalizarse con respecto al aborto. Miren, las tres causales son las siguientes. La primera es, la número uno es de penalizar que permitir el aborto cuando la vida de una mujer está en peligro a causa de ese embarazo. Ese es el número uno, esa es la primera causa. la segunda es cuando se trate cuando se trate de una violación 11 la tercera sería cuando el feto o sea el organismo el embarazo el niño es incompatible con la vida cuando ese para sostiene problemas esa sería la tercera a eso es que se le llama la tres causales pero pero cuando yo me refiero que es fácil se trata nada más nada menos que eso deberíamos dejárselo a las mujeres que sean las mujeres que decidan que aunque se apruebe la ley sea como sea que sean ellas que decidan señores porque cuando te han visto un hombre que ha parido me entiendes yo lo que recomiendo es yo lo que recomiendo es que a nivel nacional se haga un referendo que donde solamente tengan derecho a ese a a opinar sean las mujeres no los hombres porque los hombres no sabemos de eso los hombres no sabemos de eso un hombre no pare usted señor que me está viendo ahí cuando fue que usted quede embarazado entonces vamos a dejar que sean las mujeres que decidan sobre eso porque son ellas son ellas que se ven en esas situaciones me entienden usted sabe lo difícil que es para una mujer durar nueve meses con un embarazo que no desea eso tiene que ser algo terrible también también vemos como individuos le ponen tres tres cuatro muchachos a una mujer y luego se desaparecen luego se desaparecen y ellas quedan cogiendo lucha sólo entonces vamos a dejar que sean ellas vamos a dejar que sean las mujeres que decidan por eso que solamente tengan derecho sobre esta ley las mujeres porque son ellas las que paren vamos a decir así cuando señores la gente que todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las comunidades me gusta si le gusta nuestro contenido quiero que sepan que todavía el programa quedate en casa no ha sido depositado esperamos que en la próxima hora o en los próximos días hagan el depósito yo estoy al pendiente como le digo siempre mis seguidores como le digo siempre mis seguidores automáticamente estamos estamos esperando algunas respuestas para luego comunicarse la a ustedes estamos haciendo una investigación de que más adelante le vamos le vamos a dar a conocer así que ya ustedes saben manténganse pendiente y hasta la próxima ojalá y en la tarde y en la tarde yo voy a poder comunicar con ustedes de nuevo así que ya está en cualquier información importante yo se la paso de una vez no